¿Qué tú dices si tú entras a una sucursal de un banco un día quince y no hay fila? Mmm, bueno. Ok, y si te digo que los nuevos Claro Kit vienen con internet gratis por treinta días y veinticinco gigas de almacenamiento con Claro Drive, para que suba igual de lo que tú quieras. ¿Qué? Espérate, espérate. En serio. Claro Kit, así de increíble. Ven por el tuyo, porque en Claro estamos para ti.